Muy buenos días y muchas gracias a todos ustedes y comenzamos la rueda de prensa en relación con los asuntos que han sido objeto de acuerdo en este Consejo de Gobierno. Tienen ustedes la documentación que les está siendo entregado en este momento. Quizá el bloque más relevante es el que tiene que ver con el ámbito sanitario. La sanidad en este Consejo de Gobierno recibe 76 millones de euros para implantación, innovación y prestación de servicios sanitarios. Demuestra nuestro compromiso con la sanidad, unido al hecho que, como saben ustedes, el proyecto de presupuestos de la comunidad para el próximo año, el 41% de los créditos que tienen las consejerías está asignado a la Consejería de Sanidad. Es la primera consejería y es la consejería, además, que tiene más volumen del presupuesto. Representa por sí y es la más del 41% de todos los fondos de las consejerías. Y se refleja en este hecho 76 millones de euros en este Consejo de Gobierno, de los cuales 66 millones es para el servicio de terapias respiratorias domiciliarias en todas las áreas de salud de la comunidad autónoma. Se trata de abordar determinadas situaciones clínicas que requieren para su tratamiento del uso de técnicas de terapia respiratoria. En gran parte, su aplicación se desarrolla en el medio hospitalario, pero en ocasiones también puede ser preciso una actuación en el ámbito del domicilio del paciente, siempre y cuando concurran requisitos y circunstancias especiales que hagan necesario evitar la hospitalización o la hagan innecesaria. Con esta contratación se da servicio a estos pacientes con enfermedades respiratorias, lo que requiere la atención sanitaria en el domicilio, así como el suministro del equipamiento específico para el mantenimiento del mismo. Tiene efectos directos en un descenso de la frecuentación hospitalaria y en la comodidad para el usuario, mejorando su calidad del sueño y en la capacidad de realizar determinadas actividades físicas. También en el ámbito sanitario, 125.000 euros para proteger, perdón, en el ámbito sanitario casi 6 millones de euros para adquirir 125.000 vacunas para proteger frente al neumococo, a la población infantil y a la población mayor de 65 años en la comunidad de autónomas. Son casi 6 millones de euros. Se complementa con esto los 8 millones de euros que fueron objeto de acuerdo del Consejo de Gobierno hace tan solo dos semanas. 8 millones del otro día más 6 millones de ahora. Son 14 millones de euros y seguiremos trayendo nuevas vacunas dentro del calendario de vacunación. Estamos hablando de 125.000 vacunas para proteger a estos dos colectivos, tanto la población infantil como los mayores de 65 años, en lo que se refiere a la población infantil. Se adquieren 60.000 dosis de la vacuna antineumocócica conjugada 15 valente, para lo que se destinan 2,7 millones de euros. Se mejora la protección de esta población infantil y se mantiene la misma pauta de tres dosis que se inocula a los 2, 4 y 11 meses. Se inicia con la Corte de Personas Nacidas en el 1 de enero del año 2024 y se va a aplicar a partir del 1 de marzo de este año 2024. La primera dosis se produce a los dos meses de edad. Por tanto, hoy es el primer día de esta dosis. Perdón, hoy es 29, me parece, ¿no? Mañana es el primer día que se aplica esta dosis a los 2, 4 y 11 meses. La inversión, como les digo, son 2,7 millones de euros, 60.000 dosis para los menores en Castilla y León. Y para los más de 65 años la inversión es de 2,98 millones de euros, casi prácticamente 3 millones de euros. En este caso hablamos de 65.000 dosis de la vacuna antineumocócica conjugada 20 valente, que se va a administrar a las personas de más de 65 años. En este caso ya, con una única dosis de vacuna, se proporciona a los adultos la protección fuerte y significativa contra los serotipos responsables de la mayor parte de las enfermedades neumocócicas que circulan por todo el mundo. Por tanto, en definitiva, estamos hablando de 125.000 dosis, 60.000 vacunas son para los niños y 65.000 vacunas para los mayores de 65 años. En el caso de los mayores de 65 años, una única dosis y, en el caso de los niños, tres dosis a los 2, 4 y 11 meses. Para un nuevo sistema de orientación terapéutica basado en inteligencia artificial e incrementar la seguridad de los pacientes y la eficacia farmacológica se destinan más de 800.000 euros. Este nuevo software va a permitir dotar a los profesionales sanitarios de un sistema de orientación farmacogénica basado en herramientas de inteligencia artificial. Por tanto, trae la innovación al sistema sanitario de Castilla y León y aprovecha nuevas tecnologías del Big Data para dotar de apoyos a la prescripción y el tratamiento de pacientes con información genética e información clínica. Se pretende incrementar la seguridad de los pacientes polimedicalizados y la eficacia farmacológica con el objetivo de reducir los riesgos adversos que tienen este tipo de tratamientos, el gasto farmacéutico asociado a la prescripción innecesaria y el gasto sanitario inherente a las consecuencias a los efectos adversos de la medicación. Se apuesta por la adaptación del tratamiento médico a las características individuales del paciente y se prevén importantes resultados en salud y calidad de vida, así como ahorro de recursos para el sistema. En definitiva, se trata de un mecanismo basado en la inteligencia artificial y en el Big Data que va a permitir el tratamiento más adecuado desde el punto de vista farmacológico de los pacientes en nuestra comunidad autónoma y más personalizado, evitando también el suministro de medicamentos que sean innecesarios. Tres millones de euros para obras de eficiencia energética en ocho centros de salud de Salamanca. Tienen ustedes la relación de todos estos centros de salud y el contenido de los mismos con la inversión de cada uno de ellos, tanto en la ciudad de Salamanca como en los municipios de la provincia. 830.000 euros para las obras de reforma y ampliación del centro de salud de Aliste, en Zamora. Este centro de salud de Aliste tiene su cabecera hoy, tiene su localización en la localidad de Alcañices. Por tanto, Aliste es el centro de salud que corresponde a esta zona básica, la comarca de Aliste, y se ubica en Alcañices. La inversión son 830.000 euros para las obras de reforma y ampliación del mismo y presta servicio a casi 5.000 pacientes en 13 municipios y 62 pueblos que forman parte de esta zona básica de salud. 410.000 euros para renovar las salas de radiología de los centros de salud de Toro y pueblo de Sanabria, en Zamora. Destacan la adquisición de 41 desfibriladores, 3 retinógrafos, 11 otoscopios, 3 ecógrafos y 6 electrocardiógrafos. En total, como les digo, las actuaciones en el ámbito sanitario, sumando todo esto, son 76 millones de euros, tanto en el ámbito de los tratamientos de las enfermedades como las inversiones en el ámbito de los centros de salud, como, asimismo, la innovación de procedimientos de tratamientos en el ámbito farmacológico. Ya en el ámbito de otras consejerías, por lo que respecta a presidencia, pero tiene mucho que ver con el ámbito de colaboración por edificios públicos de la Consejería de Agricultura y Hacienda y por el ámbito del suministro energético a través de Somacil de la Consejería de Medio Ambiente. Se van a conectar los edificios públicos de la Junta de Castilla y León a las redes de calor para atender su demanda térmica mediante un suministro de energía más ecológico, sostenible y estable. Este es un proyecto de decreto que establece la obligación de que los edificios presten un servicio público y que sea titularidad de la Junta de Castilla y León, cuando sea posible, se conecten a las redes de calor que proporciona Somacil, lo que se llama el Celtran Heating. Estamos hablando que, en este momento, Somacil gestiona con biomasa un total de 17 redes de calor en Castilla y León y que estas redes atienden ya las necesidades térmicas de más de 100 edificios públicos. Tienen ustedes los ratos también de lo que supone los objetivos de Somacil, que pasa de los actuales 40 kilómetros de redes y 65 megavatios de potencia renovable instalada, a un total de 190 kilómetros de redes y 260 megavatios de potencia instalada. Por tanto, esto refiere claramente cuál es no solamente a dónde hemos llegado hoy, que hemos llegado ya a tener hoy 17 redes de calor y 100 edificios públicos y el objetivo nuestro es pasar de 40 kilómetros de redes instalados a 190 y pasar de 65 megavatios a 260 megavatios. Pretendemos que los edificios públicos de la Junta de Castilla y León, cuando sea posible, se conecten a estas redes de calor, que tienen varios efectos. Por un lugar, la creación de empleo desde el punto de vista que se suministra con biomasa y, por tanto, es un empleo asociado al monte, al sector forestal, al mundo rural, previene la lucha contra los incendios forestales y, desde el punto de vista también de las emisiones de CO2 a la atmósfera, pues nos sigue consolidando a Castilla y León como un referente en cuanto a la lucha de los efectos del impacto de las emisiones de CO2. Desde ese punto de vista, lógicamente, cuantos más edificios administrativos se conecten a estas redes de calor, más iremos reduciendo las emisiones en nuestra comunidad autónoma y Castilla y León quiere ser protagonista en esta materia. Ya lo somos, ya lo somos en el ámbito de las energías renovables, lo queremos ser también en el ámbito de estas conexiones a las redes de biomasa. Para contratar los servicios de seguridad en el trabajo de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, 8,5 millones de euros. Se pretende el beneficio físico fundamental de los trabajadores de la Administración autonómica, lo que va a influir positivamente en la calidad del servicio que desarrollan y la prestación que recibe el conjunto de los ciudadanos. Se van a beneficiar de esta actuación casi 57.000 empleados públicos que están trabajando en 3.943 centros de trabajo. Son todo el personal de la Junta de Castilla y León, incluyendo el personal docente, y no está incluido el personal sanitario, que recibirá la prevención de riesgos laborales con los propios recursos que tiene el propio sistema sanitario de Castilla y León. En el ámbito de fiscalidad, la Junta de Castilla y León ha analizado la memoria que elabora el Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente de Castilla y León. Las quejas el año pasado se redujeron un 26% respecto al año anterior. El número de contribuyentes que han sido atendidos en el año 2023 fueron 356.786 y hubo una sugerencia y 53 quejas, lo que supone un descenso del 26% y solo el resto de quejas asciende a 0,015%. En todo caso, esta sugerencia y estas 53 quejas no son muy útiles para seguir mejorando en la prestación que damos al conjunto de los ciudadanos también en materia tributaria. En materia de instalaciones tecnológicas, infraestructuras tecnológicas se procede a la licitación de la implantación del Centro de Control de Transporte de Castilla y León por 1,6 millones de euros. Se financia con fondos Next Generation y estará ubicado, como saben ustedes, en la estación de autobuses de la Junta de Castilla y León en León. El dispositivo este va a permitir gestionar todo el sistema de transporte público de viajeros por carretera de la comunidad. Es un centro de control de transporte que servirá para supervisar en tiempo real los medios de transporte de competencia autonómica y, como les digo, se va a ubicar en León para el conjunto de la comunidad autónoma. Se anunció ya una inversión de 700.000 euros para lo que es la ubicación del edificio y ahora son 1,6 millones de euros para las infraestructuras tecnológicas. Lo anterior era la adaptación del edificio para esta instalación. Esta actuación de 1,6 millones es la infraestructura tecnológica para su funcionamiento. Medio millón de euros para actuar de emergencia en la reparación del puente de la localidad soliana de Almazán. Estamos hablando de que este puente pretende salvar el río Morón a la salida de la localidad de Almazán, que sufrió importantes daños como consecuencia de la borrasca Juan, obligando a cortar el tráfico por esta vía que ahora se recupera. Por tanto, en un tiempo que permite cuanto antes recuperar la normalidad tras la borrasca Juan. 150.000 euros para la reparación de uno de los muros de contención de la carretera entre Riego de Ambrós y Molina Seca, en la provincia de León. Se aprueba el currículo educativo del título de técnico superior de artes plásticas y diseño en gráfica interactiva, fomentando todo lo que es la formación en artes. Este título pertenece a la Fabriera Profesional Artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual. Es un estudio nuevo. Se podrá impartir en aquellas escuelas de arte y centros privados de la comunidad que estén debidamente autorizados. La estructura de este nuevo ciclo formativo se divide en dos cursos académicos, 2.000 horas lectivas en total y 120 créditos. Estamos hablando de un nuevo currículo de nueva implantación que no existía hasta este momento. Se financia la matriculación de los estudiantes de primaria y ESO en los seminarios menores y docesianos de Castilla y León, de acuerdo con el convenio suscrito con la Santa Sede por el Gobierno de España, 1.510.000 euros para financiar estos gastos, que permitirá la escolarización de alumnos de quinto y sexto de primaria y educación secundaria obligatorio en el curso 23-24. Los alumnos matriculados son 534 estudiantes en nueve centros de Castilla y León. Y, finalmente, se declara bien de interés cultural en categoría de monumento la pirámide de los italianos en el término municipal de Valle de Valdebezana, en Burgos. Constituye un bien único dentro del patrimonio cultural de Castilla y León por su diseño y los valores estéticos, arquitectónicos y paisatajísticos que en él concurren. Y una última cuestión. Un cese y nombramiento, no de un alto cargo de la Junta de Castilla y León, pero sí corresponde este cese y nombramiento a la Junta de Castilla y León por ser una fundación. Nos estamos refiriendo al Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León-Scaile, que está ubicado en León, como ustedes conocen. Por renuncia de la persona que ocupaba esta responsabilidad, Vicente Matellán Oliveira. Agradecemos sus servicios prestados durante este periodo. Su actividad nos ha permitido constituir este centro como el segundo centro más importante de toda España de carácter privado. Y se nombra para esta responsabilidad a doña Gilde Pérez García, como nueva directora de la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León. Tienen ustedes el currículum de Gilde Pérez García y la documentación de la misma, por si les es de utilidad. Y sin más, pues estos son los acuerdos del Consejo de Gobierno que les he relatado. Y si tienen alguna cuestión sobre cualquiera de estos asuntos o otro que pueda ser de su interés y yo esté en condiciones de saberlo y poderles contestar, pues a su disposición quedo como procuro hacer siempre. Sí, hola. Portavoz. Sobre el último de los acuerdos de los que nos habla, he mirado la documentación y no me he dado tiempo a verla en profundidad. Había dudas, el consejero en algún momento lo manifestó así, había dudas sobre la titularidad de lo que es la pirámide y sobre el proyecto de reinterpretación que se le pretendía dar para dar cumplimiento a la ley de memoria. No sé cómo queda ese aspecto y cuáles son los planes de la Junta respecto a este espacio. Sí, hubo cuatro alegaciones únicamente en relación con este procedimiento, dos de particulares, uno de ellos de la Secretaría de Estado y efectivamente era identificar la titularidad. La titularidad se ha identificado, consta en los registros. Nos comentaba el consejero que desde el año 1964 está certificado documentalmente la titularidad de este espacio. Que pertenece a la hermandad de la Ribera, me parece que se llama el nombre concreto, pero no lo tengo aquí o lo puedo buscar. Y lo que respecta a la segunda parte, lógicamente en cumplimiento de la ley de memoria democrática se hará la referencia correspondiente al significado de este edificio que se ha declarado bien de interés cultural. No sé si tengo esta documentación que planteaba, pero creo recordar que hermandad de la Ribera, y tenía que ver con el arroyo que pasa el nombre por esa zona, que me permitirán que no lo recuerdo ahora. Si no, se lo daría más adelante, ¿no? ¿Quién es el titular? Sí, efectivamente. Asociación Hermandad de la Ribera de Herbosa. Herbosa. H-E-R-B-O-S-A. Ribera, en este caso con V, porque se refiere no tanto a la orilla de un río, sino a un río pequeño, sinónimo de arroyo, que en castellano se escribe con V. Por tanto, el titular de este bien, al 100% de su titularidad, tiene su titularidad completa es la Asociación Hermandad de la Ribera de Herbosa. Sobre la reinterpretación, ¿en qué sentido sería esa reinterpretación? No sé qué elementos se pueden incorporar para rebatir de alguna manera las críticas que ha habido por esta posibilidad al entender que se consideraba un monumento vinculado con la dictadura. Pues, lógicamente, en cumplimiento de la ley vigente, pues hará una referencia a este hecho y, por tanto, se cumplirá la ley. Es plenamente compatible el cumplimiento de la ley con declarar este bien de interés cultural que cumple las condiciones para ser declarado. Como les digo, tiene todos los informes favorables para proceder a lo mismo, muy particularmente el informe favorable de la Universidad de Burgos, que se emitió en el año 23, y también de la institución Fernán González, que es la Academia Burganense de Historia y Bellas Artes. Los informes favorables de la Universidad de Burgos y de la institución Fernán González, Academia Burguense de Historia y Bellas Artes. Y tenía, como les digo, únicamente cuatro alegaciones. La más importante de ellas es la Secretaría de Estado de Morera Democrática, que tenía que ver, como usted citaba bien, en relación con la titularidad del bien, que ha sido identificado de esta forma que les he descrito. Y, lógicamente, también se procederá a la referencia a la vigencia de la ley en los términos recorgidos en el artículo segundo de la misma. Y que creo que hace referencia a los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de la paz e igualdad de hombres y mujeres. Hola, buenos días, portavoz. No sé si le ha comentado, a raíz de este tema, también había otro monumento en Burgos, el Águila de Sagardía. No sé si le han comentado desde consejería en qué momento se encuentra ese proceso. Pues, a medida que vaya avanzando, pues les iremos comentando. Lógicamente, estos procesos requieren un trámite. Y en el trámite, sin prescindible, hay varias cuestiones y, entre ellas, son muy importantes la aportación de los informes favorables por parte de las entidades científicas al respecto y también el periodo de alegaciones de cualquier ciudadano o particular institución que crea oportuno alegar. Por tanto, en este caso ha concluido el procedimiento y, en otros casos, si el procedimiento está abierto, está sujeto a cualquier particular que pueda participar en el mismo a través de cualquier mecanismo. Nosotros creemos en la participación. Este procedimiento se ha caracterizado por esta participación a concluir el procedimiento y, por tanto, corresponde su decisión final, que es la que les hemos descrito. Sí, hola. Buenos días. Un poco al hilo de la pregunta que le hacía mi compañero, el Gobierno central en su momento reclamó a la Junta saber cuál iba a ser el destino final de este monumento. No sé si está decidido el uso final que se le va a dar al mausoleo. Este documento no es propiedad de la Junta de Castilla y León y, cuando se declara un bien de interés cultural, lógicamente se declara, en algunos casos, es propiedad de la Junta de Castilla y León para el uso que pueda tener la Junta de Castilla y León, pero también pueden ser declarados bienes que no sean titularidad de la Junta de Castilla y León y que, lógicamente, está dentro del marco que la ley establece y que sus propietarios puedan terminar. Siempre, conforme a lo que establece la ley y la normativa vigente, sea de aplicación esta de carácter específico u otra más de carácter general. ¿Esta declaración va a implicar algún proceso de restauración? No sé si han hablado con la propietaria para, de alguna manera, contribuir con fondos públicos a ella. ¿Cómo estaría ese tema? La declaración tiene una obligación para los propietarios, que, lógicamente, es el mantenimiento del bien y, por tanto, en función de las circunstancias, el obligado al mantenimiento del bien es el propietario del mismo. El propietario del mismo está plenamente identificado, tiene la obligación del mantenimiento del mismo y, por tanto, si hubiera algún problema en su mantenimiento, pues sería el propietario que tendría que determinar las acciones que le corresponde o, en su caso, los apoyos que pudiera solicitar, que a día de hoy no se ha planteado porque tiene que ser el propietario del bien el responsable de su mantenimiento. Insisto, la declaración de un bien es independiente de la titularidad del mismo. Muchos de los bienes que son declarados de interés cultural puede ser titularidad de la Iglesia o puede ser titularidad de particulares o, a veces, son titularidad de un municipio, si estamos hablando de una fortaleza, si estamos hablando de una muralla o son titularidad de una familia. Puede ser un castillo, puede ser un palacio, puede ser una casa señorial y el titular de ese bien es el responsable de su mantenimiento, sin perjuicio, lógicamente, que pueda haber vías de colaboración como tenemos con la Iglesia y otros propietarios para el mantenimiento de los bienes que sean de interés cultural en términos de apoyo. Pero, a día de hoy, tiene su propietario. Esto sí que obliga, lógicamente, al mantenimiento del mismo. Si no fuera declarado bien de interés cultural, el propietario tiene más margen de actuación sobre el mismo que si lo es, que, lógicamente, tiene la obligación de su conservación en los términos que establece la declaración. Sí. Respecto a esto, no sé si, una vez que se ha declarado bien, esto está cerrado o temen que pueda haber algún tipo de alegación, alguna manifestación en contra o algo. O esto ya, una vez que se ha declarado y ha cumplido todo ese proceso, ya es definitivo. Plazos de alegaciones hubo y solo hubo cuatro alegaciones, como les digo, la de la Secretaría de Estado y tres más. Por tanto, el número de alegaciones fue muy reducido. No estimamos que pueda haber más alegaciones, pero, lógicamente, como es un acto administrativo, cualquier acto administrativo tiene un periodo posterior de recurso que se puede ejercer. Pero, si ha habido un plazo de alegaciones y solo han participado en esas alegaciones cuatro y de los cuatro creo que se han atendido en su mayoría, todos ellos, cuando se refería a alegaciones vinculadas a la protección del patrimonio, pues, lógicamente, no esperamos que haya ninguna, digamos, recurso o alegación posterior una vez concluido el trámite de estas alegaciones. No hay dudas, pero el hecho de la reinterpretación, que parece que es clave a la hora de cumplir con la ley, ¿eso cómo lo van a organizar con el propietario? Es decir, ¿es responsabilidad de la Junta o es responsabilidad del propietario colocar un cartel en el que se figure un poco el contexto de este edificio? Pues, tiene que cumplir la ley. La ley, lógicamente, afecta también al propietario de ese centro y que la ley establece cuáles son los criterios y, por tanto, habrá que cumplirlo. Es una referencia, lógicamente, al cumplimiento de los valores democráticos, de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de la paz e igualdad entre hombres y mujeres, en los que también nosotros creemos firmemente. Pues, si no hay ninguna más… Perdón, no era por meter prisa, ¿eh? Pero, como veía que nadie pedía las palabras. Sí, el rector de la Universidad de Salamanca se ha referido hace un momento a la polémica que ha suscitado las palabras del señor Abascal. No sé si la Junta, en la reunión, han tenido oportunidad de comentar y si entienden que se trata de unos insultos que no deberían de producirse y se lo han hecho trasladar así al vicepresidente, que, por otro lado, lo respaldó ayer diciendo que había sido un discurso memorable. Pues, la posición de la Junta está muy clara. La manifestó el presidente de la Junta de Castilla y León, la manifestó la consejera de Educación y nosotros estamos muy orgullosos de las universidades públicas de Castilla y León. Tenemos las universidades no solamente más antiguas de España, sino, a nuestro juicio, algunas de las que dan los mejores títulos de España. El nuestro es el territorio con mejor nivel educativo y, en este nivel educativo, un partido más de forma muy importante de las universidades. Y tenemos el orgullo de tener la universidad más antigua de España, que tuvo, además, un precedente en la Universidad de Palencia en el año 1212. Y que este es un motivo, yo creo, de significado muy relevante de apoyo y respaldo a esa actividad. El presupuesto de la comunidad para el próximo ejercicio hace un esfuerzo muy importante también en favor de las universidades públicas de nuestra comunidad autónoma y, lógicamente, el compromiso con las universidades, con la calidad de la educación, con el sistema educativo, es seña de identidad de la Junta de Castilla y León. Pero le preguntaba si le han trasladado de alguna manera esto al vicepresidente, dado que es miembro del Consejo de Gobierno y ha habido, no sé, una manera de acordar que estas cosas en el futuro puedan quedarse, no sé. Pues los miembros del Gobierno no asisten al Consejo de Gobierno en calidad de miembros de esos partidos políticos. Vale. Sí, le quería preguntar por ese contrato que ha resuelto la Junta de Castilla y León después de una serie de irregularidades que en un primer momento negó el consejero de Medio Ambiente, que llegó a dar una orden para alterar el precio de ese contrato y que se paralizó porque la intervención delegada lo consideraba ilegal y que contravenía a la ley de contratos del sector público y, posteriormente, además le dio la razón el Consejo Consultivo al que se elevó una consulta para saber qué se hacía con ese contrato. No sé si es el momento de que ustedes den más explicaciones de las que han dado hasta el momento. Pues el contrato se formalizó siguiendo los procedimientos administrativos establecidos dentro de la ley y ha terminado su vigencia dentro de los procedimientos también que establece la ley y con el informe favorable del Consejo Consultivo. El expediente está a disposición, lógicamente, de cualquiera que lo pudiera consultar a través de los mecanismos establecidos al efecto. Ya, pero no van a explicar cómo es posible que se licite un contrato con un impuesto que lleva aparejado el 21% de IVA porque es obligatorio en los contratos de prestación de servicios y que, llegado el momento de firmar y formalizar, se elimine este impuesto sin que se haya justificado de ninguna manera. Y que después el consejero haya intentado compensar el IVA que era obligatorio y que se había eliminado y que tenía que pagar la concesionaria mediante una orden que no era legal. Pues, como le digo, el procedimiento que se ha seguido tanto para la formalización del contrato como para dar conclusión al mismo ha sido el procedimiento que establece la norma. Tiene el informe administrativo interno de la Administración y luego también el informe correspondiente del Consejo Consultivo. También está a disposición de cualquier ciudadano y también de cualquier Administración que lo desee examinar porque, lógicamente, no se ha actuado por la vía de la transparencia. Pero reconocen que lo han hecho mal, ¿no? Si le digo que hemos hecho bien el expediente y que hemos hecho bien el procedimiento de conclusión y conforme a la ley, es que el procedimiento está conforme a la ley y, además, con el informe favorable del Consejo Consultivo. Hombre, ¿no estará tan bien cuando se ha pedido un documento que avale que la adjudicataria estaba exenta de IVA y no existe? No estará tan bien, ¿no? Pues eso significa que actuamos conforme a la ley. No. No, no. El informe lo reclamé yo. Y la Junta reconoció que no había ningún informe para eliminar ese IVA. No había ningún documento que lo avalase. Luego, no se hizo bien. Pues demuestra también que somos transparentes y que el expediente está a disposición de todo aquel que lo pueda solicitar. Bueno, si no lo llego a pedir, desde luego, esto no se sabe. ¿Alguna pregunta más? Sí, hola. El PSOE ha denunciado esta semana o ha dicho que cómo es posible que los fondos que transfiere el Gobierno a Castilla y León sean 1.200 millones y el presupuesto para este 2024 solo crezca en 700, 600 y pico, que dónde están esos 500 millones. Entonces, me gustaría saber qué explicación tiene para esa diferencia entre lo que ha recibido Castilla y León de fondos del Estado vía transferencias y el incremento del presupuesto. Gracias. Pues, desgraciadamente, las cantidades que nos está otorgando a este momento el Gobierno no solamente nos están correspondiendo con lo que se comunicó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que son menores incluso que lo del año 2023. Espero que se pueda solucionar si finalmente el Gobierno presenta el proyecto de presupuestos, pero de momento estamos recibiendo cantidades menores como entrega a esa cuenta de lo que recibimos en el ejercicio 2023. También les significo que, como ya hemos comentado en alguna ocasión y ustedes han recogido en los medios de comunicación, hay algunos factores que tiran hacia abajo de las cantidades del presupuesto. Básicamente, que hemos reducido la tercera parte el nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento se ha reducido en términos de déficit público en 135 millones de euros y pasa del 0,3% del PIB al 0,1 y que también se van reduciendo de forma progresiva los fondos europeos a medida que vamos avanzando en la ejecución de los mismos, fundamentalmente los fondos de la nueva generación europea. Ustedes lo han reducido y creo que ese presupuesto tiene el apoyo del Partido Socialista. Si al final he deducido que el presupuesto de Castilla y León no tiene el apoyo del Partido Socialista, pero sí lo tiene el de Cataluña, es que pediría que nosotros hubiéramos presentado un presupuesto como el de Cataluña. Por tanto, un presupuesto claramente orientado a los objetivos soberanistas o a los objetivos independentistas, con incrementos muy importantes de eso que se llama embajadas en el exterior o lo que se llama la hoja de ruta independentista y separatista. Como nosotros esto no lo tenemos en el presupuesto, entendemos que al PSOE no le guste el presupuesto de Castilla y León y le guste más el presupuesto de Cataluña, que sí que lo va a apoyar. ¿Alguna pregunta más en la sala? Sí, relacionado con esto, en el Congreso acaban de aprobar la senda de déficit con el anuncio de que el Partido Popular mantiene que la bloqueará en el Senado y la tumbará en el Senado. No sé con qué escenario se plantea su consejería, dado que estamos hablando de 70 millones, que se podría contar con ellos o no en función de que esto quede en el 0,1 o el 0,0. ¿Hay margen para que en la tramitación de los presupuestos estos 70 millones tampoco configuren en los presupuestos o lo dejarán igualmente estar independientemente de lo que ocurra? La verdad es que hay muchísima indifinición en este momento en España. La verdad es que hay un Gobierno que está más preocupado de los temas internos de su Gobierno o de los temas de los apoyos parlamentarios de los separatistas que sacar adelante el proyecto de presupuestos. Y esto, al final, nosotros hemos decidido, una vez que nos entregaron las entregas a cuenta, pues elaborar los presupuestos de Castilla y León. Y, a pesar de todas las indefiniciones, que yo estoy de acuerdo con usted, que existen, porque, de momento, las entregas a cuenta no se han aprobado, las entregas a cuenta nos están pagando unas cantidades inferiores a las que nos dijeron, el déficit público no está muy claro, el volumen de las retribuciones de los empleados públicos está por definir, pero hemos decidido presentar los presupuestos de Castilla y León, porque, una vez que formalmente nos entregaron las entregas a cuenta, no tendríamos motivos para esperar más trámites. Y, por tanto, esto es lo que ha derivado la aprobación de este presupuesto en nuestra comunidad autónoma. Que, finalmente, nos aprueba y el Gobierno no consigue la mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante el presupuesto o para sacar adelante el techo de gasto u otra iniciativa parlamentaria, pues yo lo que pediría es que, lógicamente, negocie con las comunidades autónomas y escuche, y escuche también los grupos políticos, porque, al final, me parece a mí que dentro del ámbito parlamentario, solo está escuchando a algunos partidos políticos, a los partidos separatistas, y no está escuchando al resto, que también ponen algunas condiciones para estos apoyos. Yo también entiendo que un grupo parlamentario, cuando ofrece dar un apoyo, también ofrece una serie de condiciones para ese apoyo. Si el Gobierno se niega a negociar y solo negocia con los grupos separatistas, pues hay un problema por parte del Gobierno de falta de apoyos parlamentarios, de quien se empeña en gobernar a pesar de no tener estos apoyos parlamentarios. Nosotros lo que pedimos es que, al menos, no nos perjudiquen a las comunidades autónomas la incapacidad del Gobierno de sacar adelante esos proyectos legislativos. Si os parece, abrimos un turno, como siempre, con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy lo abrimos en Soria, con Soria Noticias en Carnamuñoz. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Me gustaría que nos hiciese una valoración de que Soria sea la única provincia que no dispone de un filó. No sé si ahora mismo hay algún plan encima de la mesa, o solicitud, o conversaciones con algún municipio para poder impulsar un centro logístico. Y, en tercer lugar, si 15 años después de que fracasase Navalcaballo, ¿hay algún plan que no sea el PEMA de Garraí para impulsar la industrialización en la provincia de Soria? Muchas gracias. Pues, en relación con el asunto que usted plantea, ya sabe que usted, este tipo de instrumentos, el CILOG, siempre vienen de la colaboración público-privada. Si hubiera una posibilidad de colaboración público-privada en el ámbito de Soria, por supuesto que es un proyecto que nosotros estamos deseosos de impulsar. La colaboración pública sería la Junta de Castilla y León. Por tanto, si hay cualquier promotor privado que tenga una iniciativa en relación con él mismo, contaría con nuestro apoyo. ¿Cuándo lo hubo? Pues ahí estuvimos financiándolo. Creo que se llevó a cabo un edificio, una nave de 8.000 metros cuadrados, una inversión de algo más de 7 millones de euros que aportó la Junta de Castilla y León. Al final, pues ese proyecto, por parte de los promotores, no pudo seguir adelante. Nosotros somos simplemente creedores o defensores de esa colaboración pública-privada y del apoyo a este tipo de iniciativas desde el punto de vista logístico. Y, por tanto, si surge alguna, contará con nuestro apoyo y contará con nuestro respaldo. Y no solamente apoyo y respaldo, sino participación, en la medida en que sería una colaboración público-privada, como ha ocurrido en el resto de los TILOG que se han venido desarrollando en el conjunto de la comunidad autónoma. Aquí hubo una aportación pública, como le digo, y dio lugar a una nave que está teniendo su uso. No obstante, no es nuestro único proyecto en el caso de Soria para el desarrollo. Y usted ha dictado especialmente el PEMA. Y la verdad es que vamos avanzando en los términos previstos en el desarrollo del PEMA, una vez que se desbloquearon la parálisis que se produjo como consecuencia de algunas denuncias que la justicia rechazó y que es verdad que produjo un retraso. Pero estamos recuperando ese tiempo perdido. Y estamos convencidos de que habrá muchas empresas interesadas en instalarse en Soria. Y les iremos informando a medida que las empresas se vayan decidiendo su instalación. Y serán ellos también los protagonistas de esas informaciones. En Segovia tenemos hoy a Begoña Rincón, de Segovia Udaz. Cuando quieras, Begoña, adelante. Hola, muy buenos días. Han recurrido ya la sentencia ante el Supremo, la sentencia del TSJ sobre el cierre de Navacerrada. Y, por otro lado, me gustaría saber, hoy que tanto hemos hablado de sanidad, este pasado verano se anunciaba la ampliación del Centro de Salud del Espinar. Sin embargo, no hay partida en los presupuestos de 2024 para este nuevo centro, para esta ampliación, ¿a qué se debe? Y, por último, aunque no sea una cuestión exclusivamente de Segovia, según un operador de telefonía, 500 municipios de Castilla y León van a perder sus líneas de teléfono fijo por el apagón de cobre este año. Bueno, ¿hay ya o se contempla alguna línea de ayudas para los afectados? La ampliación, perdón, se refería del Centro Educativo del Espinar. Centro de Salud. Ah, Centro de Salud del Espinar, sí. Sí, perdón. Centro de Salud del Espinar. Bien, el primero de los aspectos, el recurso de Navacerrada todavía no lo hemos planteado. Pero cuando lo hayamos presentado, pues les informaremos debidamente. Creo que estamos en plazo para poder hacerlo. Y, como les dije, pues estudiaremos la sentencia. Y nuestra idea es defender claramente los intereses de la comunidad autónoma, los intereses de Segovia. No encontramos el motivo, ni nadie nos lo ha explicado claramente, de por qué en unas comunidades autónomas puede haber estaciones de esquí que son compatibles con la situación climática que atravesamos. Y en otras comunidades autónomas, la situación climática del planeta hace inviable la existencia de estas estaciones de esquí. Tienen que ser recurridas por parte del Gobierno para su cierre. Y no entendemos por qué esto ocurre en Castilla y León y no ocurre en otros territorios. Si este problema climático que atravesamos es un problema global, yo diría no solamente de España, sino del nivel del planeta. En segundo lugar, la ampliación del Centro de Salud del Espinar. Nosotros lo que hemos incluido en el presupuesto son aquellos proyectos que ya estaban realizados como proyectos y que estaban en fase de ejecución o en fase de licitación o en fase de poderse proceder a realizar los contratos. Cuando lo que existe es la necesidad de disponer algunos terrenos que nos tengan que ceder a alguna institución o existe la necesidad de hacer algún trámite previo, hemos preferido siempre concluir esos trámites previos antes de ponerlo en el presupuesto. Les iremos informando, el que no venga algo en el presupuesto no significa que no se vaya a realizar, significa que tenemos algún trámite previo al gasto administrativo y ese trámite previo puede ser la disposición del terreno, puede ser también en algún caso alguna fase previa relativa al espacio y la ubicación. Por tanto, sin conocer el detalle este caso, sí les comentaríamos en cuando tengamos novedades. Y por último, el apagón que usted plantea de algunos territorios esta no es una decisión que corresponda a la Junta de Castilla y León, pero nosotros siempre hemos sido muy receptivos a cualquier problema que existe en nuestra comunidad autónoma. Los pasó hace muy poco tiempo, como ustedes recordarán, con el ámbito de la TDT cuando pasó alta definición, que la decisión no fue nuestra, fue del Gobierno. El Gobierno creemos que podría haber establecido algún mecanismo de ayuda a los particulares, no lo hizo y sí que lo hace la Junta de Castilla y León. Les informo a este respecto que en esta mañana también hemos celebrado la comisión delegada del Gobierno y ahí hemos acordado los trámites para la convocatoria de esta ayuda para aquellos ámbitos municipales que se hayan quedado sin la cobertura de la televisión digital de alta definición. Y en el caso de esta doble línea de cobre, pues lógicamente nosotros insistiremos ante el Gobierno, y es quien tiene la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones, para que esto se lleve a cabo. Porque las inversiones que hay en el ámbito de las telecomunicaciones, pero también en la extensión de la banda alcha de fondos europeos, se las ha reservado íntegramente para sí mismo el Gobierno. No ha querido distribuirla entre las comunidades autónomas y tampoco ha querido que las comunidades autónomas participáramos en el diseño. Y, por tanto, yo creo que es un error porque entre todos lo podríamos haber hecho mejor. Esta es una realidad de un problema de mucha gente. En la medida en que nosotros podamos hacer algo, pues nuestra intención sería poder colaborar, pero me temo que la intención del Gobierno es excluir a las comunidades autónomas en el ámbito de las telecomunicaciones de la decisión de ese tipo de cuestiones. Pues vamos a cerrar este capítulo en León con Carlos Domínguez, de Ileón. Buenos días, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dos preguntas que en la actualidad nos ha acumulado para esta rueda de prensa, puesto que no hubo la semana pasada. En primer lugar, hubo una nueva sentencia, nueva, ya son muchas, judicial, a favor de los cuatro pueblos leoneses del puerto de Pinos, territorio que está adquirido, es propiedad del Ayuntamiento de Mieres, pero que se enmarca en la comunidad autónoma de Castilla y León, en la comarca de Bavia, una sentencia que obliga a Mieres a no permitir el uso ganadero, el uso de los pastos, en este territorio que está situado, insisto, en León. A propósito de esto, voy a volver a preguntar, creo que lo he formulado ya en alguna ocasión, ante la sucesión de sentencias. En el mismo sentido, ¿descarta la Junta de Castilla y León o, al contrario, abre la puerta a la Junta de Castilla y León a la posibilidad que reclaman estas localidades de que se expropie ya definitivamente ese territorio y deje de ser propiedad de otra administración fuera de la comunidad? Me gustaría conocer un poco una valoración de qué plan es el que tiene la Junta de Castilla y León en este territorio que tantos problemas judiciales acumulan y ganaderos. Y, por otro lado, el Principado de Asturias también les acaba de lanzar el guante hace un par de días. Ha reclamado a la Junta de Castilla y León que clarifique si está dispuesta a acompañar la inversión que Asturias sí que ejecutaría para poner en marcha lo que se ha llamado siempre la autovía ponferrada, la espina, una nueva vía de comunicación entre las dos comunidades, la A63. Ha reclamado el Gobierno de Asturias si recogen el guante desde Castilla y León de su disposición para hacer esa inversión y que están esperando, según dicen, a que también la Junta de Castilla y León se aclare para que se pueda ir convirtiendo en una realidad, al menos el proyecto de esta nueva comunicación. Quería saber si efectivamente recogen ese guante y si estarían dispuestos públicamente a responder al Gobierno asturiano de si les acompañarían en ese proyecto. Gracias. El primer asunto es que usted plantea la capacidad expropiatoria de las administraciones públicas corresponde a cualquier administración de ámbito territorial y, por tanto, puede expropiar cualquier ayuntamiento, una diputación provincial, una comunidad autónoma y también la propia administración del Estado. Y, por tanto, quien crea que esos bienes estarían mejor en una titularidad pública concreta que en otra titularidad pública concreta tiene capacidad de proceder a la expropiación y, por tanto, nosotros no podremos ningún inconveniente. Si solicitan cualquier asistencia técnica o apoyo en la tramitación de esos expedientes, quien pueda llevarlo a cabo, pues contarían con nuestra colaboración. Y, en segundo lugar, por supuesto que sí, cogemos el guante. Creo que fue el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien comprometió esa autovía que usted cita. Y, por tanto, estamos de acuerdo en que podamos ir juntos a reclamar al Gobierno esta autovía, el Principado de Asturias y la Junta de Castilla y León, porque nos parece que es oportuno cualquier vía de comunicación. Y, también, analizando bien cuál es el mejor trayecto, la mejor ubicación, que ningún municipio importante de Castilla y León se quede sin conexión y podamos abordar conjuntamente esta demanda ante el Gobierno de España, que creo que lo prometió y aquel que lo promete también debe cumplirlo. Es una nueva autovía y, por tanto, estamos en disposición de colaborar si con esto conseguimos que el Gobierno los atienda. ¿Más preguntas? Sí, yo quería una aclaración respecto al tema de la pirámide. Entiendo que quien ha desestimado esas cuatro alegaciones es la Consejería de Cultura. No, es que no han sido desestimadas, han sido estimadas. Yo creo que han sido cuatro alegaciones. Las alegaciones básicamente iban en un doble sentido, de saber quién era el propietario del bien y, entonces, ya se ha identificado el propietario del bien y se le ha comunicado a la Secretaría de Estado y, en segundo lugar, a garantizar el cumplimiento de la ley en su artículo 2 y se garantiza el cumplimiento de la ley en su artículo 2. Por tanto, en lo que las alegaciones podían ser estimadas han sido estimadas y han sido incorporadas a la declaración final de bien de interés cultural. ¿Alguna cosa más? Es todo. Gracias. Gracias.